Con 129 votos a favor y 125 en contra, tras casi 23 horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Legalización del Aborto en Argentina. Ahora deberá ser votada por el Senado. 131 votos fueron afirmativos, 123 negativos y hubo una sola abstención. Así, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó la ley que permitirá interrumpir el embarazo de manera voluntaria en las primeras 14 semanas de gestación. Deberá ser garantizada en todos los centros de salud y las mujeres de entre 13 y 16 años necesitarán el consentimiento de un adulto. Un problema de salud pública, cientos de miles de abortos clandestinos por año. El niño que crece dentro de su vientre también forma parte del mundo humano al que debemos servir. La plaza del Congreso ha estado dividida con una valla. A un lado se manifiestan quienes se oponen al aborto y por otro lado están los partidarios de que esa práctica deje de hacerse en la clandestinidad y se convierta en legal. No le pido a nadie que aborte, pido que respeten a los demás. Lo que estamos haciendo acá es levantar nuestra voz por esos bebés que no pueden hablar, por aquellos que no se pueden defender. El Senado deberá debatir y de ser aprobada la ley tendrá sanción definitiva. Y de ser rechazada, la propuesta perderá estatus parlamentario y no podrá volver a ser presentada durante este año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!